Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del monitor Focus de Small HD Hola que tal como están José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de este monitor, el Focus de Small HD Ya hemos platicado de él un poco en relación a la Pocket Cinema Camera Hace un par de programas más o menos, hablando de la razón por la que lo escogimos Como una herramienta de alimentación para la cámara Sin embargo, no habíamos hablado en particular acerca del monitor Y este monitor resulta ser un monitor muy particular en términos de funciones, de precio, etc No es un monitor que se haya presentado recientemente al mercado De hecho se presentó ya hace un par de años en NAB, en Las Vegas Y bueno, nosotros los vimos, nos pareció muy interesante Small HD tiene ahí una historia Al principio empezó con monitores de consumo muy buenos, muy económicos Luego dejó de producirlos y se enfocó estrictamente a lo más alto Eran monitores básicamente diseñados para Hollywood, con precios para Hollywood Donde los precios eran exageradamente altos Eran precios demasiado, demasiado altos Y luego con el Focus lo que hacen es bajar Parte de todas esas funciones y de esas herramientas que crearon para los monitores de Hollywood Y bajarlos a un monitor de un precio relativamente económico Este monitor más o menos anda sobre 500 dólares Hay una versión en kit, la versión en kit incluye una batería, incluye una serie de accesorios Entre ellos una batería Domi para utilizar en alguna cámara Hay un kit con Domi para Canon Que es el equivalente a la batería Domi que nosotros tenemos aquí Hay otro con batería tipo Sony para A7S, A6300, A6500 El tipo de baterías nuevas como para la A7R3, A7III, en fin Y entonces nosotros podemos escoger ya sea solamente el monitor o el monitor con la batería Obviamente la mejor opción es con la batería porque no podemos utilizar adaptadores Entonces nosotros cometimos el error, compramos el monitor, nos llegó Y resulta que necesitamos la batería Domi Tuvimos que comprar la batería Domi aparte Y tuvimos que comprar un monitor extra, un cable para el monitor aparte Porque utiliza cables muy delgados y son cables propietarios Entonces lo mejor si pueden es comprar el kit para el tipo de cámara que vayan a utilizar Dentro de las características del monitor es que es un monitor extremadamente brillante A diferencia de los monitores tradicionales Este monitor se supone que es, le llaman Daylight Viewable Se puede ver en el sol sin mayor problema Y esta semana precisamente lo comprobamos y es así Estuvimos trabajando en una situación de playa en exteriores muchísimas horas Tanto con la Pocket Cinema Camera como con la FC7 Y efectivamente el monitor funcionó Si es mucho más cómodo utilizar algún tipo de visor En este caso nosotros tenemos montado el monitor en el cage de Small Rig Para protegerlo un poco Y al cage de Small Rig se le puede montar un HUD, un protector Que nos da un poquito más de visibilidad Sin embargo el monitor la realidad es que se veía muy bien El monitor de la Pocket por ejemplo Pues la realidad es que no lo podíamos ver Había momentos en los que aunque hiciéramos así No había forma de verlo, el sol era tan fuerte Sin embargo con este lo podíamos resolver Entonces esta es una de las características más interesantes Por una parte la cuestión de la alimentación A otros dispositivos Por el otro lado el hecho de que sea un monitor tan brillante Que permite ser utilizado en exteriores Ahora, ¿por qué es especial este monitor? A diferencia de muchos otros monitores Sabemos que hay muchos monitores en el mercado De rangos de precios muy diferentes Muchos de ellos mucho más baratos que este Pero lo que hace único a este monitor Es el juego de prestaciones que tiene Prácticamente tenemos todas las herramientas que se nos ocurran Y que necesitemos para poder trabajar con la imagen ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la posibilidad de utilizar LUTs El monitor como se los comentaba Lo estuvimos utilizando con la Pocket La Pocket manda la señal ya con un LUT de previsualización aplicado Sin embargo también lo estuvimos utilizando con la FC7 Y la FC7 Estuvimos grabando en SLOG 3 En el modo ALL-E Que es el modo LOG Y para exponer es mejor no utilizar ningún LUT de visualización ni nada Entonces sacamos la señal directamente en SLOG 3 Y configuramos aquí el LUT de entrada Para que nos convirtiera de SLOG 3 a REC709 Y entonces poder previsualizar en REC709 Entonces esta es una de las funciones muy útiles ¿Qué otro tipo de funciones tiene? Tenemos hebras en distintas variantes Tenemos Picking Por ejemplo el caso de las hebras en el SLOG 3 Sabemos que para poder exponer necesitamos exponer en SLOG 3 en 61% Entonces aquí podemos configurar las hebras al 61% si así lo queremos Podemos configurar distintas variantes en el término de las hebras Podemos poner líneas para mostrar por ejemplo la composición El gato que normalmente utilizamos para efectos de composición de la imagen Podemos poner líneas de marco para referencia Si vamos a recortar la imagen para efecto de encuadre en 4.3, en 17.9, en 2.35 En lo que vayamos a hacer sin ningún problema Tenemos asistentes de enfoque Ya sea el contorno lateral La rayita del Picking Si nosotros lo queremos así O el Picking en blanco y negro Tenemos False Color False Color en distintas variantes Si nosotros estamos acostumbrados a un False Color en particular Lo podemos configurar bien el False Color tipo ARRI El False Color normal Incluso uno personalizable Donde nosotros elegimos el tipo de color que queremos Para la parte que queremos Y de esta forma mostrarlo Es decir, tenemos absolutamente todo Y todas estas herramientas Junto con herramientas de previsualización de imagen Monitor, forma de onda Histograma RGB Parade Vectorscopio Todas estas herramientas Las podemos agrupar en un sistema de páginas ¿A qué me refiero con un sistema de páginas? Vamos a ir directamente al monitor Para que ustedes puedan previsualizar más o menos Aquí tenemos la imagen que está proyectando El monitor es Touchscreen Entonces si yo hago así Aquí tengo la opción De desplazarme Entre las distintas herramientas En este caso Está recibiendo la señal directamente Como viene de la Pocket Y aquí tenemos una serie De páginas Tenemos aquí la opción de los ajustes Y tenemos distintas páginas Entonces por ejemplo Vamos a suponer que yo me vengo aquí a esta página Le doy click Y aquí yo tengo una serie de herramientas Habilitadas Por ejemplo tengo esto de Crosshatch El Crosshatch es la cuadrícula Le doy on Y entonces aquí ya me aparece la cuadrícula Aquí habilito Por ejemplo cebras Me aparecen mis cebras Focus Assist Que es el equivalente a Picking Y entonces aquí le digo Picking En este caso yo elegí el color rojo El nivel de sensibilidad El tipo de Picking Que yo quiera utilizar Y me lo muestra sin ningún problema Si yo quiero agregar alguna cuestión adicional Vamos a suponer que esta es Mi pantalla de grabación Donde yo tengo Habilitado Cebras Asistentes de enfoque, etc Si yo quiero agregar algo Le doy click Y aquí tengo un signo de más Donde puedo agregar Alguna de todas las Perdón Alguna de todas las herramientas disponibles Si yo le doy click aquí Como pueden ver Tengo un RGB Parade Que yo elegí Entonces aquí Igualmente Yo puedo especificar Que tipo En este caso está Como monitor Forma de onda Pero puedo agregar Cualquier tipo de herramienta Que yo quiera Yo utilizo Mucho este El RGB Parade Entonces mi segunda pantalla Es el RGB Parade Entonces tengo mi primera pantalla Con mis herramientas Para grabar Como está mi enfoque Si estoy quemado O no En fin Mi segundo Tengo mi RGB Parade Para saber más o menos Como estoy En términos de balance de color Este es Mi false color Donde me marca Todo lo que está Subexpuesto Está en este color Como rosa Lo que está bien expuesto Está en verde Lo rojo Es lo que está Sobrexpuesto Entonces yo tengo aquí Las distintas opciones Mi siguiente pantalla Es Una pantalla limpia Donde yo puedo ver La imagen Como yo la estaba grabando Sin ningún problema Y por ejemplo Y aquí Esta pantalla La tenemos configurada Obviamente aquí Todo Ustedes lo ven Muy raro Porque esta está configurada Para recibir Una entrada De Slog 3 Y convertirla A REC709 Entonces Si yo convierto La señal De la Blackmagic Con la entrada De Slog 3 Este es el resultado Obviamente es un resultado Así como que Medio Psicodélico Entonces Nosotros podemos Habilitar tantas pantallas Como nosotros querramos En este caso Como iba intercambiando El monitor Entre ambas cámaras La FC7 Y la Pocket Yo tengo configuradas Mis herramientas Vamos a suponer Ahorita Yo ya no quiero Utilizar La La página Esta De De la De la FC7 Vamos a suponer Que ya solamente Voy a utilizar La otra En general Entonces yo me vengo aquí Selecciono Y aquí me aparece Un botecito de basura Le presiono Y me dice Confirma Que quieres eliminar Esta pantalla Le digo Confirmar Y si le doy aquí Clic Puedo seleccionar New Page Y crear una nueva Página Con las herramientas Que yo considero Necesarias Para poder trabajar Y generar Las herramientas Que yo quiera Puedo sobre imponer Por ejemplo Como ustedes vieron Yo puse Mi RGB Para ir en pantalla Completa Sin embargo Lo puedo sobre imponer A alguna imagen Es decir Tengo muchísima flexibilidad Y lo puedo utilizar Sin ningún problema Ahora El monitor Como ven Es un monitor De 5 pulgadas Es un monitor Muy compacto Mucho más grande Que el visor Prácticamente De cualquier cámara Pero no tan grande Como para que nos estorbe En este caso Como se los comentaba Estuvimos en la ocasión De ahí Donde ven Las imágenes Y Todo lo tenemos Todo tenemos que viajar Con él Entonces Mientras más cosas Más peso Yo creo Que este es El tamaño ideal De un monitor Como para poder viajar Y lo podemos utilizar Prácticamente Con cualquier cámara Que tenga una salida HDMI Que Pues son Prácticamente La mayoría De las cámaras Incluyendo cámaras De más alta gama Como FS7 Etcétera Ahora Ahora Les puedo confirmar Que La Pocket Cinema Cámara Funciona Y aguanta bien Una de las cosas Que queremos probar Con la Pocket No era nuestra cámara Definitivamente No tenía yo la confianza De utilizarla Como cámara Y no sabía Si me iba a aguantar En el entorno El calor La humedad El correr Sube baja Etcétera De la producción No lo aguantó Perfectamente bien Y con una batería Como esta Que tenemos aquí Montada Déjenme Mostrarles aquí Esta es una batería Una batería De las grandes 770 Tipo NPF 770 De Sony Más o menos Nos alimentó El monitor Y la cámara Grabando De forma continua A SCD Etcétera Más o menos Sobre dos horas y media Casi tres Entonces Creo que esta es La combinación perfecta La cámara aguanta Perfectamente bien Hoy si ya la puedo Recomendar Como una cámara Que aguanta Sin mayor problema No hemos actualizado El firmware Esta semana salió Una actualización De firmware Eso no lo hemos hecho Sin embargo Todo lo demás La verdad es que Funciona de maravilla Y bueno Regresando al tema Del monitor El monitor es una Excelente opción Están muy contentos Creo que Si duele un poquito Gastar Un poquito De más de 500 Casi 600 dólares En el monitor Pero vale la pena Y más en cámaras Como esta Donde no tenemos Un monitor flip Como en una GH4 GH5 Etcétera Mismo tema Por ejemplo En el caso De las cámaras Sony De la A7S A7R A7R Un monitor De estos Creo que es Una de las mejores Alternativas Y si quieren cuidar Evidentemente su inversión Un cage Como este De Small Rig Considero yo Que se vuelve Algo indispensable Porque así Cualquier cosa Nuestro monitor Está protegido De cualquier impacto Cualquier golpe Que creanme En un entorno De producción Es algo que suele Suceder Pues si tienen Alguna duda Algún comentario Por favor Visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cine Digital.tv Muchas gracias Adiós Muchas gracias Por ver Cine Digital.tv Si te interesan Este tipo de contenidos Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Puedes ver El contenido relacionado Que tenemos para ti También te invitamos A visitar nuestra página En www.cinegital.tv Y seguirnos En nuestras redes sociales